¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes la fama que yo busco en el mundo? Para que la gente fuera a mi casa, por lo menos. Mire, ahora tengo que cerrar la puerta. Meterme en la habitación. Y no se puede hablar mentira en este tiempo. Esposa mía, juega a traicion, habla mentira. Porque a veces queremos descansar, hermano. Pero hasta la fama hace daño. Hasta la fama hace daño. Hay gente que no son felices por la fama. Yo busqué mucha fama en el mundo. El diablo me marcó por todo lado. Para dejarme huellas. Pero hubo una marca que me marcó. Una marca que no se me va a gritar. Y la marca de Fesio 98. A la hora de salió la marca de eso. ¡El Hijo de Dios! Machetazo, puñalas, plomo por los aires. Y eso no me hizo, ya conmigo, nada. Hubo algo que sí me marcó. Cuando alguien me predicó. En el área con tela acostado. Una mujer es loca, pero lo que envió. Yo estaba en las camas acostado. Fue en mi cama y me hablan de Dios. Yo le dije a ella. Escúcheme algo, mujer. A mí no me hablen ese Dios. Cuando esa mujer me habló de Dios. Ella se iba. Y me dijo algo. ¿Por qué? ¿Por qué traje de los arrepientes? Estoy hablando de esto muchas noches. ¿Sabe por qué? Porque matan las almas. Si no se quiere arrepentir. Sigue orando por él. Ella me predicó. Deja conmigo, Vladimir. Dame la toalla, por favor. ¿Y usted sabe qué, hermano? La mujer me predicó. ¿Cuántas son predicadoras las misioneras? Que levanten su mano. La mujer me predicó. Me habló de Dios. Y se fue. La Biblia dice, cuando tú vas a un lugar y no te recibes, dame esa cuchilla de polvo aquí. Sacúdelo, sacúdelo. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Sacuda el polvo de tu pie. Porque cuando tú sacudes, se van las víboras, se van las guerras. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Fue que te llamó. Acuérdate mañana también que fue Jehová que te llamó. Cuando lleguen los ataques, en diciembre el diablo me tentó. Y tengo un criado al lado. Y el criado me dijo, Franklin, usted es un profeta de Dios que usted va a ser. Y yo me roba por mí. Me siento mal. Hay gente que cree que está de hierro. Tú no sabes la guerra, que no tienes que pelear. Para yo predicar que hoy en día, antes de la noche, estamos sentados en la cama. David me miró. Yo lo miré. Y le dije, David, me siento mal. Una profeta se levantó ahorita. Levántate de pie, vuelve. Levántate de pie. Y me acuerdo de mi familia. Este diablo me dijo ahorita. Te voy a sacar a tu mujer de Nueva Guerrilla. A Samaya. Porque él sabe. Que hay una palabra. Una palabra de Dios. Hablo por teléfono. No me siento. No siento como que está. Ella está bien, pero no siento como que todo está bien. Porque es un momento. Puede sentarse, sierva. Es un momento de aflicción. Si yo quiero, digo, mujer, pese a tu amigo y no predico. Y. Si yo no predico, no predico. Mentira. Si yo me callo, Jehová te pone a ti. Pero usted quiere dos muletas. Jehová te quita los pies y te pone dos muletas también. Para Dios no era imposible. Yo estaba en una cama cotado. La segunda planta del Dario Contreras. ¿Sabe qué era? Un punto de droga. No te asombre, ¿verdad? En el Dario Contreras. Y yo estaba en mi cama cotado. Y fue uno. Hay algo que le dicen la yispeta allá. La yispeta me pone los pies así. Y fue arrastrado, se pone el piso. Suac, suac. Y me dice. Pero párate de ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Digo, vamos para la esquina, para Alto Manhattan. En el Dario Contreras. Podría una cama. Yo quería. Pero qué lindo, hermano. Que todavía hay profeta por la radio. Yo soy moderno. Quiero que no sea mundano. Yo uso computadora. Porque este hombre de parte se dio varón. Llamado Rafi Ricardo. Un hombre que estaba en la boca idocéntrica. Cuando yo era un bebé. El que me hablaba de Dios. Yo estaba en mi cama cotado. ¿Y sabe qué pasó? Él me dijo. Tú que estás en la cama cotado. ¿Cuántos creen que Dios habla? Gloria a Dios. Me dijo. Esa pierna izquierda. Yo te voy a sanar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el curandero. Estad tranquilo, por favor. Y el curandero que me estaba curando. Dijo. Dios. Soy yo que te voy a sanar. Digo mentira tuyo. Si tú quieres suéltame. Que Dios que me va a sanar. Tenía tres curanderos. Que me curaban. Y había un blanquito que le tenía miedo. Miren, varón. Cuando daban las diez de la noche en el Darío Contreras. Yo lloraba como un niño. Pero más fuerte era para mí cuando llegaban las una de las tardes. La sala se llenaba de gente. Todo el mundo recibía gente. ¿A dónde estaba mi mamá? ¿A dónde estaba mi mamá? Y me tiraba una suave en arriba. Y comenzaba a llorar, a llorar. Y yo decía a un hombre con 22 años. Y yo decía, ¿dónde está mi mamá? Yo recuerdo que yo lloraba. Tu mujer que eres madre. Tú que eres padre en este día. Tú que estás en tu casa. Que estás acostada. Que no te puedes mover. Yo te invito esta noche a que te pongas de pie. Yo te invito a que te pongas de pie. Y ¿sabes qué pasó, hermano? Yo comenzaba a llorar. Y yo me viven lágrimas en el Darío Contreras. A la mano se dio. Y todo el mundo estaba por esa puerta. A la mano se dio. Y yo lloraba y decía, ¿a dónde está mi mamá? Si en mi vida he testificado el testimonio cinco veces mucho. Yo estaba en la Romana ministrando en una cruzada. Y yo tuve que hablar algo del testimonio. Usted sabe por qué el testimonio es tan fuerte. Que cuando mi mamá va a mi casa. Yo no se lo pongo a ella, gloria a Dios. Porque yo sé que se puede sentir mal. La mujer que me paríe. La mujer que varón me dijo. Hoy me dejó abandonado. Era una cama. Yo no tenía a nadie. Yo era un gusano. No me gusta hablar de esto. Porque tengo que llorar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo me dijo. ¡Mata a tu mamá! 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 Si no puedo hablar de esto, porque tengo que llorar. ¡Mata a tu mamá! ¡Mata a tu mamá! si tu mamá te ha abandonado no es porque quiere que el diablo la engañó, alabados a Dios hay gente que me está mirando de frente no es el sudor son las lágrimas que van de mis ojos porque la mujer que amo la mujer que añoro la mujer más linda después de Dios me dejó en la cama abandonado yo recuerdo que el último día que mi madre fue cuando estaba acostado en la cama y yo recuerdo que estoy en la cama acostado y estoy así duré un año y pico en ese modo no podía levantarme yo tenía que fregar con esta mano yo recuerdo que me tiraba en la cama me hacía así para el piso para coger los trastes para comer alabados a Dios pero que lindo que no llega tarde sabes que pasó con mi madre esa mujer que me amaba nunca me dejó de amar alabados a Dios un día se fue de mi cama una noche me dio un paro cardíaco alabados a Dios lo que dice me dejaron solo hasta que se conviertan conmigo me dejó solo dale un aplauso a Cristo de esta noche búscame el agua póngela ahí póngela ahí por favor ¿cuántos están aquí? ¿cuántos tienen hijos? agárase el corazón en esta noche agárase el corazón si tienen hijos agárselo hay coraciones que van a brincar chau oh Néstor coma Néstor no eres caquicardia van a brincar el poder de Dios estoy acotado esa noche llegó una mujer con un medicamento yo soy alérgico a la ampicilina cristalina estaba ñoño en la cama acotado el medicamento que no era para mí me lo puse a mí yo recuerdo que ella se llamaba para el diablo dame madre se llamaba Lourdes como mi mamá porque yo lo quería que usame era mi mamá se llama Lourdes y la mujer que me puse el medicamento se llamaba Lourdes también cuando ella se pone en la cama me dijo ¿qué usted va a hacer conmigo? porque la gente que se quede guapo esos tigres que son los más guapos sabe que se pone infarte Darío Contreras se pone infarta sabe a dónde hasta mí ni se pone en la cárcel y yo estaba temblando y ella me dijo varón date tranquilo que te voy a medicar yo estaba cansado de la puya a las 5 de la mañana me llamaban Tum Tum Franklin de los Santos dígame que usted quiere abre la cama hay que sacarte sangre y yo me preguntaba ¿por qué hay que sacarme sangre todos los días? yo no tengo sangre ya usted sabe que el hombre tiene un manantial aquí en este lado tiene un manantial que es todo el que le dan por ahí el mano un problema y la mujer me dijo no hay sangre en tu cuerpo digo ¿qué te vas a hacer conmigo? no tengo más sangre ya yo estaba dudoso no sabía lo que tenía todo el mundo me corría yo recuerdo cuando también una vez me estaba curando porque hoy escuché esto hermano ¿de qué quedan los puntos? ¿no de nylon? a mí me ven con alambre gloria a Dios los puntos míos eran con alambre hermano alabados a Dios clavos tenían mis piernas clavos que me asaltaban un alambre que me entraba en ese hoyo y yo comenzaba a ganármelo alambre cuando a mí me curaban mira hermano yo tenía que llorar a sangre fría y solamente decía ¿a dónde está mi mamá? ¿a dónde está mi madre la que me parió? y el diablo me decía mata tu familia tú no ves que te dejaron es que uno cayó el hermano mío que te habló ahorita el que te habló en el principio el que me dio la pela el que tiró la saliva en el piso el que me ponía a comprar la droga ¿sabe qué hizo conmigo? fue a mi cama se me paró en la cama y me dijo ¿cómo tú estás marito? digo estoy bien eran la una de la tarde tenía dos abrigos y dos sábanas del frío que me estaba matando yo recuerdo que ese mismo día un doctor me estaba curando y yo le dije doctor pero venga a ver usted me dejó una gasa que adentra en el hoyo y él me dijo no, no yo nunca me he descuidado con eso mi hijo digo usted me dejó una gasa venga me llevó la escolla blanca y ¿sabes qué era? hablar de mí era el hueso mío que se veía cuando él me agarró el hueso me lo subió pa' arriba y me dijo ese es el hueso que se te ve ahí las tuestas no se me pudieron yo vomistaba los huesos por las piernas alabándose a Dios alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios yo recuerdo que un anciano un día fue a ver un varón esto es gente loca lo que me dijo y fue a mi cama a ver cuando se paró en la cama atrás de mí él me estaba agarrando las sábanas y le digo le dicen al nuevo digo nuevo y ahí usted está nuevo estaba en el piso tirado al nuevo le di un patatú cuando me vio alabado se abrió y él me dijo hermano Franklin yo no puedo verlo a usted como usted está yo estaba podrido en una cama lo veo se me caía de la potrición y gracia Cristo viene mi hermano fue a mi cama yo digo bueno me dice que esa idea el darío se lo llevó todos los de mí todo se lo llevó porque el diablo no se compadece de nadie y Cristo dijo que el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge conmigo te parrama dale la mano al que no puede tú estás recogiendo con Jesús pregúntaselo no importa quien sea mire cuando se alaba de Dios se cae los rangos cuando se alaba de Dios se cae los rangos alabado se alaba de Dios yo le di las tenis pero quiero decirte algo cuando el doctor me metió los dedos en las piernas que me jaló el hueso yo comencé a llorar comencé a gemir sabe que en las camas mire vive que yo ven cuya presencia estoy en el darío todo el mundo se burlaba de mí se recuerda que le dije a la mujer que me predicó usted sabe que hermano el darío contreras la comida tenía tal alcalco cuando se metió el ciclón yo estaba en la cama cotado la puerta se movía a donde estaba mi mamá y todo el mundo con la visita un día el diablo me visitó y me dijo tú no vales la pena me dijo mátate quítate la vida lo más grande con una gente se ahorca yo recuerdo que estaba predicando con un megáfono en un plato y Dios me dijo predicando con el megáfono señala para allá con el megáfono yo no entendí porque cuando bajo del plato que bajo de una multitud que corre la gente dice foque bajo yo creo que está pasando y me dice un descarriado que se ahorcó escúchame descarriado ten cuidado el diablo te quiere quitar la vida mira hermano el hombre estaba ahorcado estaba podrido y el diablo me dijo en la cama tú no vales la pena y me habló verdades porque nunca te va a venir con mentiras él te hablaba verdades me dijo tú tenías cinco mujeres en el mundo y un homosexual oye hermano me habló con la verdad hay mujeres que no están sujetas a casarse con cualquier hombre para casarte con un hombre debió de verdad de verdad tiene que estar dispuesta de parte de Dios por eso yo parado a mi esposa ¿sabe por qué? porque mi esposa no miró mi condición ni miró quien yo era ella con su amor de Dios yo no sé por qué entro aquí en esta palabra a mi esposa le dije tú no te vas a casar conmigo tú te vas a casar con los muletas gente ñiñando a noviecitos para que no se vayan dile la verdad dile me llamó el tiempo completo está dispuesta mira que te voy a comprar el mejor mueble no hablo de mentira hablo de la verdad dile en el evangelio se sufre se pasa batalla pero hay una victoria que nadie te la va a quitar ¿sabe por qué? porque en estos tiempos están pasando muchas vexidades muchas batallas muchas asalama arrabaquima levanta tu mano y alaba a Dios y cuela alaba a Dios y esa mujer se me sentó y en la cama me dijo negro ven acá cuando me dijo así hermano yo me asusté me dijo y es verdad que tú tuviste 12 años hasta hoy en la calle a los homosexuales tú tienes que decirle que es en la cara voy a hablar mentira porque si se lo niego va a tener que decir lo que es un día porque tú puedes hablar 10 mentiras 30 pero un día va a tener que confesarla entonces abro la obra y ya y se acabó le dije sí negra tú me perdonas no, no hay problema eso pasó se dijo ¿cómo? ah pues tú eres de guerra de guerra no si Dios te me trajo a la mano se dio era porque yo tenía que estar a los tuyos a la pasada se la dio si Dios te la dio no la bote y alájala y ya ves que hermano hay varones hay siervas que están atrás de los varones en la calle a veces y le están predicando supongamos que la sierva póngase de pie sierva supongamos que yo no me he convertido vengan de mí predícame predíqueme y uno que está mirando vaya mira la sierva te enamoraba el tigre de la equina y él era como le pasa la mano como todos los días hablar con él por esa gente que están condenados ¿sabes por qué? porque están criticando yo estaba descarriado yo estaba en un punto de droga y mi esposa siendo cristiana la que es mi esposa ahora no era mi esposa yo no la conocía ella me predicaba y ahora ¿quiénes somos? el ministerio magalítico el caigo de Dios unido dan un aplauso a Cristo si puede dáselo comida a su nombre y la gente usted ha visto la serpiente que acaba de ir por la televisión hágase conmigo hágase conmigo hágase mire a mí me gusta me vienen a predicar hágase lo que están allá atrás por favor hágase conmigo hágase shuapte 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 y todo el mundo hablaba de mí estate tranquilo para mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo no estoy parado porque es tan solo yo tengo una pierna espiritual hágase a Dios como yo me voy a subir a esa carima si Dios no me sube hágase a Dios si puede hágase a Dios si puede ven Branimir pásame la muleta tú vete dejate de robar la bendición hágase a Branimir dale un aplauso aquí en esta noche a su nombre gloria yo me brinqué entre las sillas estaba así shuapte yo me brinqué entre las sillas shuapte a su nombre yo tampoco pa Dios que las guagas del pastor brinque con tu goma a su nombre dile al que está tú la 10 si tú no alabas es posible que tú estás como el ganadero alaba Dios como estaba el ganadero estaba endemoniado ay pero cuando había escrito no lo maldijo el alabo mire hermano yo quisiera hablar de este testimonio entero pero Dios no ha dado el poder pero toda la gloria es de él y tú sabes qué en el Darío allá arriba en el Alto Manhattan yo recuerdo que al salir de la habitación el varón me fue a buscar el muchacho y me dijo vamos para la esquina Franklin que te tengo algo ¿sabes qué? yo tenía asilo que no huelía y en el Darío eso es terrible hermano en el Darío la droga metía gente que están podridos yo estaba podrido y usted decía que en la cama que yo estaba yo estaba en cama uno me cambian de ahí me pusieron en la última habitación donde estaban los hilosos pero pasaba algo había un hombre como de 40 y pico de años mire hermano cuando me estaban curando él decía esto hágase conmigo mira hágase ya pasa la maría hágase y él conmigo ¡qué bajo! y yo lloraba hay gente que me mire a veces se ríen pero yo quiero que Dios te guarde de algo como esto yo quiero que Dios te guarde de algo como esto tú ves mujeres que andan en la calle con unos pantalones puestos tope a tope y cuando van a su casa no saben cómo se lo van a quitar yo te voy a decir algo yo no te pido a quitar el pantalón en esta noche tampoco lo arete ni lo pintalabio yo lo que vengo le doy una palabra de Dios el que te va a limpiar se llama Jesús el Hijo de Dios a su nombre el que te va a limpiar yo no vengo a hacer pulso con los evangelistas yo vengo a dar una palabra de Dios yo vengo a humillarme aquí como como un estiércol alabándose a Dios ¿sabe por qué? que es un estiércol algo que tú patea gloria a Dios aquí lo que hay es agua alabándose a Dios yo era un estiércol yo estaba samatima venga acá para torno a mí gloria a Dios para darle el agua alabándose a Dios yo estaba en el fango yo estaba pudrido alabándose a Dios buca en los pies de limbe sábanos a Mahoma yo estaba pudrido diga conmigo santo ven se les jorba la bendición limbe Dios mío cuánta gente que está en el oído de Dios cuánto están aquí todavía cuánto aman a Dios cuánto están aquí todavía cuánto aman a Dios háganse conmigo suene ese beso dile al que está dile al que está el mío va a llegar yo no soy el suyo háble con otro el mío va a llegar yo no soy el suyo arrabasama samatima samayama alasamaya dile al mío va a llegar arrababababababa el mío va a llegar el mío va a llegar a su nombre venga acá ministro despégase un poquito más eso es un agua sucia que hay ahí tú sabes por qué hago esto hermano mire hay muchos predicadores si usted entra a la página web de nosotros con lo primero que tú te vas a topar el de la camiseta de cuadrito roja con negro lo primero que te vas a topar conmigo hay una alma y desatársela al diablo ahora todo el mundo quiere esto mira dame el pie dame el pie muchacho pie ven para adelante yo sé que los milagros son buenos Dios más bueno es cuando higüey te lo se arrepienta y venga Cristo a la mano se asoma a la mano a la mano si puede arrabababababababa sámalima ponte el pie potente ponte el pie sámalima el sámalo de la mano yo vivo a la mano higüey higüey Cristo está sobre ti higüey oh basto y sale los gente que están corriendo el espíritu ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! ¡Sube la alabanza! ¡Sube la alabanza! ¡Sube la alabanza de la oración, por favor! ¡Sube la alabanza! ¡Y eso levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Hay poder en Jesús! ¡Yo he visto milagro! ¡Y hoy Dios va a hacer milagro aquí! ¡Por el milagro más grande es una alma en los pies de Cristo! ¡Escúchame, evangelista! ¡Tú que me estás viendo por internet! ¡Por la radio! ¡Escúchame algo! ¡Sube la alabanza! ¡Cuando yo no pensaba estar en internet, yo estaba predicando un mensaje bajo el tema ¡Eres tempo de las carnes, tempo del espíritu! ¡Y yo solté estas palabras como ahora! ¡Y mi esposa me miró y me dijo, negro! ¡Pero tú ni tienes ni mensaje en internet! ¡Y ella me dio fuerte que tú profetizaste! ¡Hay gente que tiene esposa al lado! ¡Y creen que son Zamba! ¡Las mujeres no son Zamba! ¡La mujer es la mujer de Dios! ¡Es la de la Asamaya! ¡Esa mujer porta revelación! ¡Hasta más allá! ¡Las mujeres no son Zamba! ¡Las mujeres no son Zamba! ¿Y por qué tenemos tres hijos ya hasta viejas? ¡Las mujeres no son Zamba! Ahora es que estoy enamorado de mi esposa ¡Las mujeres no son Zamba! Y se le bajan cinco muchachos a veces que están frisados de ella A veces está contada y la beso, la abrazo Y le digo Dios, gracias por estas mujeres La Biblia dice que hay esposa y el bien Escúchame hombre de Dios Encuentrate la esposa Encuentrate el bien Yo te voy a preguntar ¿Qué es lo que hay en esa lata? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Póngame ahí la lata Alabanza mi alma Yendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Levanta tu mano, alabar Dios Chama Arrapa, papá ¡Que lo que hay ahí! ¡Que lo que hay ahí! ¡Que lo que hay ahí! ¿Quién mete la mano en el agua sucia? Anoche el diablo me quería tumbar ¿Te acuerdas? Cuando rebabé que tú ganaste tu muleta y lo limpiaste Yo vi el agua sucia Yo no me quería caer ahí O sabay, amá, amá, amá Y va a ser a batima Cuando usted ve el oro y no lo corre Usted sale huyendo al oro Nadie quiere eso y se hace ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Espíritu Santo, Renzi ¿Por qué un día tú estás tomando en el fango y me sacando? ¡Sí! Y Dios metió su mano en el fango Es que hay gente que va a sentir a Dios con esto Y Dios metió su mano en el fango Y el diablo le decía Y Dios metió su mano en el fango ¡Llama! ¡Ven y me está poniendo Dios! ¡Ven con esa piedra! ¡Ven con esa malla! ¡Ven con la piedra! Comencia a caminar, comencia a caminar Recójame la silla, por favor Comencia a caminar Ustedes no, ustedes no Que le cojan otra gente, el indio y otra persona ¡Levante su mano, por favor! ¡Levante su mano, pueblo! ¡Oh, Sama! ¡Levante su mano, pueblo! Hay gente que va a cambiar al lado del espíritu ¡Arabahkima! ¡Diometió su mano, Sama! ¡Diometió su mano! ¡Y Sama y yo labahama! Mira, 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 mira ¡Shh! ¡Sama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!